Alerta en el barrio La Campiña de Suba por una banda de apartamenteros que se moviliza en un carro gris. ¿Qué pasó de uno de los casos más recientes? Mayra, adelante. En el más reciente caso, estos hombres lograron llevarse varias pertenencias de valor y también dinero de esta vivienda. Y es que lo que más concerna a los vecinos de la zona es que este grupo delincuencial se mueve en una camioneta de alta gama. Quédense mirando este vehículo gris. Miren cómo estaciona en esta cuadra del barrio La Campiña. A los pocos segundos, uno de los hombres se baja del vehículo y en un salto rápido comienza a escalar para ingresar a este predio, ubicado en la carrera 99B con calle 146. La respuesta de la policía fue que nos preocupáramos del conjunto para adentro, que no del conjunto para afuera. Porque era que no competía nosotros sobre el sucedido que le pasó allá a la casa. Entonces, pues, digo que el apoyo de nosotros es la policía. La seguridad de aquí de Bogotá es la policía. Y llamamos a la policía y nos sale con ese, pues, con ese, pues, van a irnos, estoy de acuerdo. Preocupa que en menos de dos minutos, el sujeto se logra llevar varias pertenencias de valor y dinero en esta maleta que arrojó al suelo antes de él lanzarse y huir en el vehículo. Sí, es un problema que se ha venido presentando ya desde hace varios tiempos, sobre todo en este último año, porque, pues, estos son casas fiscales y antes teníamos un policía que estaba vigilando las casas fiscales. Pero como lo retiraron, pues, también la delincuencia se aprovecha y empezaron a ingresar por acá y por la parte de la avenida Suba, porque eso es como, como hay tantos árboles, aprovechan y se filtran. Lo que más piden los vecinos de la campiña es que los ayude. Más apoyo para la seguridad. No hablo de la seguridad nosotros, sino a nivel de seguridad de Bogotá y a nivel nacional, porque en ese caso estamos mal, estamos muy mal. Se sienten atemorizados por estos hombres y su recurrente forma de operar, pues no sería la primera vez que hacen de las suyas.